Como parte del proceso de reorganización y compactación de los servicios de salud en el municipio de Manzanillo, funcionan los consultorios médicos con la disponibilidad del galeno y de la enfermera. Estas instalaciones sanitarias, enclavadas en áreas urbanas y rurales, brindan asistencia médica a 831 habitantes como promedio, y durante el pasado año en ellas se ofrecieron más de un millón de consultas, que incluyeron los exámenes de laboratorio clínico y ultrasonido. Se hacen las interconsultas normales de todas las especialidades, medicina interna, pediatría, cirugía, otras especialidades que también llevan sus interconsultas. En estos momentos precisamente que estamos en la 61 campaña del antipolio, en lo que estamos inmersos, es la actividad fundamental en la que estamos inmersos, y en la reactivación segunda dosis de la vacuna de la COVID. Que la amabilidad se recete en cada consulta, que las atenciones médicas sean cada vez mejores, son algunas de las curas que precisa el sistema de salud para lograr una prestación de servicios de excelencia. El recurso humano se mantiene siendo el mismo, seguimos prestando la misma atención con la misma calidad, tratamos de buscar alternativas, ya sea, no sé, con la medicina verde, con otras opciones, pero sí seguimos prestando un servicio de calidad a la población. La asistencia médica desde la atención primaria de salud no solo se garantiza por medio de los consultorios, sino que se ofrece además en los policlínicos habilitados en el territorio, en los cuales se brindan diferentes servicios médicos y consultas especializadas. Ya lo dice, es atención primaria, es con lo que se comienza la atención a la población, comienza por aquí, por los consultorios médicos de la familia, para entonces así llevarlo a una segunda o tercera etapa de la atención médica. Ya lo dice, es primordial la atención primaria de la familia, es la familia por donde nosotros comenzamos nuestro trabajo. Daniel Velásquez, en directo. Gracias por ver el video.